El hombre que yo amo, me vio por vez primera, me regaló una flor Fue mi cuento de hadas, porque yo no sabía, como era el amor El hombre que yo amo, me cubrió de tenduda, pero se equivocó Se equivocó de besos, se equivocó de sueños, no sabe quién soy yo El hombre que yo amo, está inventando días, para quererme más Acaricia mi pelo, me da un beso en la frente, yo soy como su alta El hombre que yo amo, no ve que soy mentira, de estima de bondad Detengo sus latidos, le robo sus suspiros, le oculto mi verdad El hombre que yo amo, me tendrá entre sus brazos, y yo voy a llorar No se vayan, vengan mis hijos, vengan, acérquense Aquí hay para todos Tome Y la próxima vez no tienen que saltar la reja Con tocar el timbre basta, porque le pueden hacer daño ¿Cómo te llamas? Daniela Gracias ¡Eh, tú! ¿Quién yo? ¿Y a quién más? Tú mismita Bájate de ahí de inmediato, porque llamo a la policía Ya va, ya va, ya va, pero ¿qué es lo que piensas usted? Un momentico, mire, ¿por qué no hacemos un trato? Es que yo no hago tratos con vagabundas, así que bájate de inmediato Vamos, que te bajes Ya va, mire, mire, me estoy bajando Que te bajes inmediatamente Vamos a hablar como personas civilizadas Ya va Ya va Esto es para que aprendas ¡Satán! ¡Satán! Máu, mire, usted siempre me dice que le gusta escuchar las dos versiones ¿Me va a dejar que le explique? Hace un momento le pregunté si era culpable y me dijo que no Entonces, no hay más nada de qué hablar Padre, no me hable de usted, porque yo sé que cuando usted me habla así es porque está bravo conmigo ¿Por qué acaso no tengo motivos para estarlo? Mire, yo esos mangos los agarré para regalárselos a usted Es que yo no quiero limosnas, mala vida ¿Se atreve a cometer semejante ignominia contra esa señora? ¿Cómo se atreve a robar mangos para luego venir a congraciarse conmigo? Y para colmo darle un baño de esa naturaleza A una dama que ha contribuido tanto con esta comunidad No, ni tan dama, porque me pegó el chorro de agua y me echó el perro ¡Basta ya, Beatriz! ¡Pero muchacha del timón! ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Es que tú piensas pasar toda la vida dando tropiezos ¿Cuándo vas a comenzar a ser gente? Tienes razón, padre Yo siempre he sido como un perol que anda rodando Solamente esperando la patada Te he dicho una gran verdad Yo nunca he sido gente Perdóname, yo no quise decir eso Pero lo dijo Y es la verdad Aunque yo no soy la culpable de eso solamente Hay otras dos personas Que algún día me van a tener que devolver eso El don de gente Pero eso Eso se lo dejo a Dios Buena Niña Creí que ibas a dejar a la familia sin pan para la cena ¿Qué te pasó? No, hombre Iba a venir más siempre Pero me parece que tuve un problema Tengo que apagarte ahora Porque la señora está muy ocupada Mejor es que te vengas mañana ¿Mañana? ¿Ah, pues usted piensa que Mayita vive el aire? Que come monte como las tortugas No, bájense de la muna Son tres campesinos Malas galletas integrales Mire, pero Óigame ¿Y quién come estas galletas aquí? Porque hay que ser bien aburrido para pasar esto El señor Y no es ningún aburrido Y no te imprometa Espérame aquí Te voy a avisar a la señora para que te pague Es que te lo pongo tú Que contigo no se puede hablar Ya estoy harta de tener que esperar un sitio en tu agenda Y no te lo voy a tolerar ¡Arturo! Señora Lida No me interrumpa, Esperanza Todavía no me has dicho si vamos a ir a esa fiesta No lo sé, ya lo veremos, marida El juez Castañeda me está esperando ¿Y tú qué haces aquí? ¿Yo? Mire, no vaya a pensar que le estoy robando los mangos Ni mucho menos Si quiere, pregúntele a ella para que vea Eso es lo que le iba a decir cuando... Son 45, señora Está bien, Esperanza Busca mi monedero allá adentro Entonces Tú eres la hija de la conserje Bueno Más o menos Cóbrate Y quédate con el cambio Señora ¿Quiere que le dé un consejo? No se dé mala vida Los hombres son todos unos monstruos Son 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 Gracias por ver el video 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 ¡Epa! ¿Por dónde usted? Es un secreto Sin adulancias Aquí no me llegue a las 12 de la noche Porque vamos a tener un problema Tranquila Yo vuelvo antes de que el carruaje Se me convierta en calabaza Te quiero, Mayita Chao No le falta brillo en la mirada Sí Pero hay algo que no termino de capturar No sé lo que es Pero es que ella no va a permitir ir más allá Sí Qué decadente, Dios mío Qué decadencia De acuerdo, de acuerdo Y que fueras el genio del impresionismo De acuerdo Pero tú tampoco eres el dios de la seducción Bueno Ya verás Ya verás Te vas a llevar una sorpresota ¿Después de lo que pasó esta tarde? No ¿Quién sabe? Me sorprendió, sabrás Me sorprendió Pensé jugarle una broma y Mi estrella no me entendió Pero Pero yo le voy a suavizar Y de paso me voy a poner en el sitio que yo quiero Sé lo que te propones Pero es uno que lo consigas, ¿oíste? El eterno de la niña pudurosa Bueno No te jactes de ser el irresistible Averígalo por ti mismo Lo nuestro no tiene rival Si tú quieres toque la puerta y vea Toda la verdad ¿Qué es verdad? ¡Ada! Qué bueno eso pasa Ay, qué divino es el fin Así que cumplen 24 años de casados Bueno, no exactamente Lo que pasa es que nosotros Lo que pasa es que nos queremos tanto Que nos casamos dos veces Caramba Con lo difícil que están las relaciones Matrimoniales hoy en día Es casi una proeza Deberíamos brindar por una pareja tan sólida ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? Felicidades Gracias Felicidades Felicidades Pero ustedes también son una pareja muy bonita, señores Ah, sí, sí Su casa es realmente hermosa, señora Castañeda ¿Te gusta? Sí, bastante Si quieres podemos pasar a verla ¿Quieres? Será un placer Supongo que nuestros esposos tienen mucho de qué hablar acerca de este Fabuloso proyecto Vamos Vamos Permiso Permiso ¿La esposa te apoya en este proyecto? En realidad no hemos tocado todavía ese punto, Gustavo Bueno, en todo caso no hay ningún impedimento para la realización de nuestro proyecto en ese sentido Buenas noches Horacio Felicitaciones, doctor Castañeda Muchas gracias Bienvenido, colega ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien Bien ¿Y qué pasó con la novia? No quedamos en que ibas a traerle esta noche para presentarnos, ¿la? Buenas, mi amor, ¿cómo estás? Buenas, mi amor ¿Cómo está este grupo? Buenas, mi amor Buenas, mi amor ¿Hermano? ¿Cómo está? Y no se pida del tesoro que trae la nena Señores, señores Silencio Un poemita de mi inspiración Te lo merecen, poeta, dale La vida nos acerca y a la vez no se pasa Como el día en la noche en el amanecer Mi corazón sediento ansía tu agua clara Aunque es un agua fresca que no dejo beber Esta es su hija Esta es su hija Este es su hija Esta es su hija Ahí estamos Silencio 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 Todo el mundo que llegó La que faltaba La vida No permiso Así la positiva ¿qué le dije? aquí está saluden a todos hola yo pensé que no iban a venir porque ya es un poco tarde por lo de esta tarde bueno, si me perdonas perdóname ay hermano, mira, no seas tonto no fue nada, eso fue una licea mía ¿pero por qué me dijiste? ¿por qué? ¿qué hice yo para que te pusieran en esas formas? Horacio, ¿y no te trae problemas eso de que tu novia estudia arte dramático? en lo absoluto la actuación es su punto débil yo confío plenamente en ella, ¿sabes? además sería un egoísta si se lo impidiera a mí lo que me hace mucha gracia es que cada vez que me la vas a presentar surge algún inconveniente eso es verdad pero las pocas veces que yo la he llevado a mi consultorio tú no has estado oye, ¿y a Lira y tú como que no andan bien hoy, no? ¿qué le pasa? oye, ¿y por qué no lo apoyas? yo pienso que eso lo va a compenetrar mucho más no yo siento que mi apoyo no le interesa para nada ya lo ves no le importó para nada mi crítica qué pena están tan jóvenes tienen una vida por delante ¿sabes, señora Castañeda? usted me va a corregir si estoy en un error pero he llegado a la conclusión que el éxito de un matrimonio depende de lo que se llegue a cuestas es probable fíjese que Arturo y yo tenemos todo lo indispensable para ser felices una vida social bastante activa una posición económica bastante estable una hija y sin embargo, no sé hay algo en su pasado que yo desconozco ¿tú crees? en cambio, usted nunca tuvieron hijos bueno, quiero decir que usted nunca fue madre eso no representó problema para su matrimonio, ¿no? está bueno el salmón, ¿verdad? ay, sí, sí claro que sí madre, hay una sola yo lo sé toma el 18 18 madre, hay una sola pero cuando la hay, mi amor porque cuando a uno le toca dar tumbos por ahí sin saber quién carrizo lo trajo uno al mundo entonces todo se vuelve sal y agua ah, no pero tú has sido como la madre que esa niña no conoció, maíta aunque la hayas recibido ya siendo una señorita te debes respeto, ¿no? ay, trina ¿y qué gano yo con eso? al fin de cuentas no logro meter en cintura a esa muchacha pero puedes aconsejarla y Beatriz Beatriz está en el deber de escucharte ah, no ¿me estás oyendo, Miguelina? ah, sí claro que te estoy oyendo es que estaba pensando oye ¿qué sería lo que pasó en el segundo piso? que echaron a perder así la cerámica y háblale a tiempo no vaya a ser que esa muchacha caiga en manos de un loco de esos no, no, no es por defender a mi hijo, ¿no? pero como Leonardo no se va a encontrar otro Beatriz háblale, mi amor antes de que sea demasiado tarde Miguelina ¿sí? Beatriz tú me vas a sacar de una duda que la duda vale tú sabes de qué te estoy hablando es tan tarde tiene que ver con la máscara algo así como el sol ay, tú también me la vas a picar, Rona ven acá, Beatriz vamos a bailar, ven acá vamos a bailar que la vida divina no voy a bailar jaja si, 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 si si chico, ¿qué te pasa a ti? déjame Arturo ¿Por qué te interesan tanto? ¿Quiénes? Bueno Esos muchachos con problemas Mi amor, ¿tú no crees que cada quien debe resolver los suyos? Yo no veo por qué tienes que llegar tú como salvador con su arpa Tratar de cambiarle su ideología y su manera de pensar Mira, pero si yo te lo he dicho hasta el cansancio Son jóvenes desorientados que necesitan de mi ayuda Bueno, yo también soy joven Yo también te necesito Sí, pero los problemas de ellos son muy graves, mi amor Y traen secuelas irreversibles ¿Y? Todo eso me puede pasar a mí, mi vida Si tú no me das una mano a tiempo ¿Es distinto? Sí, Arturo, es distinto Pero tal vez más grave Porque nosotros tenemos una hija Arturo, ¿no te das cuenta que nos estamos yendo a pique? Y por lo visto tú no piensas hacer nada para resolver esta situación Por favor, Alida, no exageres ¿Tú sabes cuánto tarda un trasatlántico en hundirse? Ay, por favor, Arturo ¿Y qué me interesa a mí cuánto tarda un trasatlántico en hundirse? Una semana Un matrimonio tarda años Ay, por lo visto el de nosotros comenzó a hundirse hace ocho años Y por eso me siento con el agua hasta aquí Así que decide ¿Qué es más importante? Si esos desorientados Oye Arturo ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Tuviste una pesadilla? Oye Mi mamá y mi papá Estaban peleando Se metieron Los golpes Luego uno me jalaba una mano Y otro me jalaba la otra Ya, ya pasó Tranquilízate Eso no era un sueño, mi cielo No No, Brenda Ellos Hoy pelearon No Era un sueño, de verdad No, Brenda Yo los oí Mi mamá y mi papá estaban peleando Entonces Luego Mi papá salió bravo Después mi abuela Y mi mamá Estaban hablando Bueno, pero eso es normal entre las parejas A ver ¿Cuál es tu miedo? Que yo soy divorci Cabrón Agarra su lado No sepan qué hacer conmigo Unes Ah 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 No, mamá. No, champán, no, mi amor. Sí, sí, mi amor. No puede ser. Sí, puede ser. No aguanto una gota más de alcohol. No, pero el champán es el trago obligado para brindar en la intimidad. Está bien, pero ayúdame a quitarme esto. Ven. No, no, no. Vamos acá, vamos acá. Que me ayudes a quitarme esto. Eso es lo que estoy haciendo, mi corazón. Espérate. Bueno, y ahora ya no hay más excusas, ¿eh? Bien. Tiene la palabra su excelencia. Ah, no, 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 no. El año pasado me tocó a mí. Anda, es un ritual, es un juego anual, sacar a flote todas las reservas, si es que las hay. Hey. Señora de Castañeda. ¿Está ahí? Gustavo Dolce. Oh, menos mal, al fin. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todas. Una sola. Todas las que quieras. Una que vale por las muchas que no te hice en 24 años. Oh, esos ojos amenazan con seria tormento. Por Dios. Mejor vamos a brindar. No, 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 espera, 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 espera. Esa pregunta vale más que todas las que no me has hecho en los últimos 24 años. 8.780 días, para ser más exactos. Qué bromista. Mi amor. ¿Qué pensarías si yo te dijera que tenemos una hija? ¿Qué pensarías si yo te haya nunca? O que te aprecio. ¿Qué pensarías si yo te aprecio? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!